¡Make! ¡Som! ¡Los! Nuestro aerógrafo fenomenal, el mejor del Perú, garantizado por todos los reporteros a nivel nacional e internacional Muy aparte también, nuestro kit está totalmente completo y caja sellado Viene con manguera, el adaptador, el enchufe, compresora y aerógrafo Es táctil, es súper moderno y realizamos envíos nacionales todo Perú y también internacional No necesitas nada más y puedes empezar a utilizar tu aerógrafo para crear arte en tus pasteles o tortas